Bueno señores, ya ustedes vieron el título y la miniatura de este video. El día de hoy les traigo un contenido sumamente preocupante. Un contenido en donde vemos como Yadira Marte se pone los pantalones bien puestos. Pero antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido, por favor dele a me gusta, comparte este video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo. Pero antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido, déjenme en los comentarios si ustedes conocen esta flor, porque al parecer esta joven no la conocía hasta que uno de sus familiares le dijo de qué se trataba. Eso sí, que si la puta hubiese visto a esa muchacha en la calle se la lleva y ella sin saber qué tenía en la mano. Mira, mira, oye, mira. Pues déjame. Lo que saben de flores, díganle a Denia, ¿qué es eso? Hay que ir menos a la niña. ¿Tú sabes qué es eso que tú tienes? ¿Qué es eso que se llama Denia? No sé cómo una maja, ¿Tú te pones esemente? ¿Ah? Eso es de mí, eso es de su cama. Es una flor. ¿Es una flor? Es una flor, mira. Una verdad, Miguel, todo el mundo. Mira, pero tú sabes lo que es. Ya se te quiere. ¡Came! Mira, tú asunto con eso y tira, ¿Quién lo lejaron a los novios? Que yo me cogí de allí de donde la vecina. Mira, no venía en suica. ¿Y qué pasa? Quiero que me dejen en los comentarios del 1 al 10 ¿Qué tan de acuerdo usted está con esta medida que está tomando Yadira Marte? Déjeme su opinión en los comentarios de este video Porque los voy a estar leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes Vamos a ver este video Señores, empezaremos la campaña Dominicaniza tu barrio Y es que le hacemos un llamado a todas las juntas de vecinos En las cuales sus barrios estén llenos de pitices Para que puedan utilizar el procedimiento para sacarlos de ahí El procedimiento es hacerle una carta desde la junta de vecinos A grupos patrióticos para que puedan darle asistencia Le envían esa misma carta dirigida a los bomberos Dirigida a la defensa civil, dirigida a la policía municipal Y a los bomberos La carta debe decir que a esa comunidad o a ese batey Ustedes como ciudadanos dominicanos de ese lugar Le dan 48 horas para que se salgan de el lugar Si no ustedes mismos junto a los grupos patrióticos Pues lo estarán sacando El protocolo es enviar las cartas como conocimiento a la policía nacional De esa comunidad Así como a los bomberos A la defensa civil A la iglesia Para que tengan conocimiento de que ustedes están dándole 48 horas Para ustedes poder dominicanizar su barrio Ese es el protocolo que se debe llevar Y si la policía Si la inmigración Si los bomberos Si la defensa civil Si las iglesias no le dan asistencia Entonces ustedes como comunidad Tienen el pleno derecho Acogiéndose al artículo 75 El numeral 5 y el numeral 12 De la constitución dominicana De ustedes hacer valer su deber constitucional Como ciudadanos Que es proteger la soberanía Y cuidar los recursos de la República Dominicana Así que le dan esto a las autoridades Le entregan los documentos Le dejan las cartas Y a la comunidad de Batelles Llenas de pitices Ustedes le dan pues 48 horas Para que se salgan Si no Entonces nosotros Vamos a sacarlos por nuestros propios medios Ya que es un deber De las autoridades Del gobierno Del Ministerio de Migración Así como también De los cuerpos diplomáticos Como el señor Antonio Álvarez Y el presidente de la República Hacer valer los derechos constitucionales Y hacer valer la ley de migración Así también como la ley de trabajo De personas Ahí le doy el procedimiento Vamos arriba Vamos a dominicanizar Bueno señores La verdad se lo digo Mi opinión sincera Estamos sumamente cansados En ocasiones No obtenemos respuesta De las autoridades competentes Por lo cual le hacemos un llamado Al señor presidente de la República Luis Abinader Que nos dé la respuesta Que nosotros necesitamos Contra este problema Que nos afecta A cada uno de los dominicanos Tanto fuera del país Como lo que se encuentran En el país A cada uno de nosotros Es un problema Que nos afecta Año tras año Día tras día Y no vemos solución Queremos una solución Queremos respuesta Queremos que se pongan Los pantalones bien puestos Las autoridades Que son competentes con esto Y que cada semana Den una rueda de prensa Y digan Miren Esto fue lo que pasó Esta semana Con relación a este tema Esto fue lo que hicimos Así trabajamos Para que nosotros Los dominicanos Sepamos Que están haciendo Por otro lado Quiero que reaccionemos A este video Quiero que a lo largo De ustedes Ver este video Me dejen en los comentarios Su opinión Sobre esta situación Que le pasó A este dominicano Con un agente De la DGC Quiero que reaccionemos Y que expresemos Nuestro punto de vista Sobre esta situación En donde vemos Como de ambas partes Se faltaron Uno Por sentir impotencia Y otro Por hacer Cumplir su trabajo De una manera Que en ocasiones Puede ser Un poco Incoherente Pero que hay que Ponerse En los dos Puntos de vista Permítame su nombre Comandante Permítame su nombre Permítame su nombre Permítame su nombre Guerrero L Aquí en la monumental Patria Colombia Me acaba de parar Yo tengo todo grabado En la cámara del carro Había un señor Que venía en vía contraria Y este es Amén En la DGC Que no se quiere Ni siquiera identifica Él me está pidiendo A mí Que vengo en mi carril Que le dé mi documento Miren mi documento Puro y toda Ya le dije Pórtamela Ésta es mera Cédula para retrovalidar un pasaporte Así es que estamos aquí En nuestro país Señores Para que vayan cogiendo Comando Ustedes se pueden identificar Por todo Ustedes se pueden identificar Yo le estoy dando mi documento Ustedes se deberían identificar ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ambiórico ¿Cuál es su nombre? Ambiórico 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 Identifica ese comando Yo me sé la regla También de tránsito Y me sé mi derecho También Identifica ese ¿No? Yo no tengo ningún artículo El carro venía En vía contraria En mi carril Tengo una cámara Ya me seguro Y la matricula Mira la matricula Mira mi seguro De ahí usted lo va a confirmar Yo no le voy a pasar A mi seguro Comando No De ahí usted lo puede verificar De ahí usted lo puede verificar De ahí usted lo puede verificar Miren señores Claro y pelado Le di mi matricula Le di mi licencia Mira mi Tiene copia de mi Tiene mi licencia Tiene la matricula del carro Y aquí está mi seguro Para que después nos digan Que no tenía seguro ¿Cuándo está ahí seguro? Deme el seguro Yo se lo estoy enseñando A usted comando Yo se lo estoy enseñando Ahí Ok está bien Eso es lo que ustedes Tienen que hacer ¡Suscríbete! 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 Así que estamos aquí. no crees que me va a poner multa es la monumental república de colombia estoy aquí con este señor ya yo se lo mostré señor como se lo dije a él como se lo dije a él se lo digo a usted oígame póngame atención lo que le voy a decir póngame atención lo que le voy a decir mire dentro de ese carro hay una mujer embarazada y lo que le pase a ella usted va a ser responsable y esa es con eso le digo esto se lo dije en cámara y estoy grabando hagan lo que usted quiere así es que estamos aquí en este país así es que estamos lo que le pase a esa joven lo que le pase a esa joven usted va a ser responsable ya yo se lo dije y el lunes a primera hora yo voy a asunto interno con el video que tengo maestro ya yo le estaba mostrando mi seguro y usted aun así usted no quiere confirmarlo ya yo le dije a usted ya yo le dije a usted maestro si quiere poner multa ponga la multa yo necesito irme mire yo voy para el médico con esa muchacha yo voy para el médico con esa muchacha mire 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 ahí está la sonografía y toda la vaina con eso yo le digo esto a usted yo voy para el médico con esa embarazada usted quiere escucharlo no no usted tiene mi documento si me quiere poner multa ponga multa haga lo que usted crea ya le dije a usted 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 ahí usted tiene mi cédula tiene mi licencia tiene la matrícula del carro entonces ya no le voy a enseñar ningún seguro usted no tiene que parar yo tengo mi seguro mire mi seguro ahí mire mi seguro ahí mire mi seguro ahí bueno para que usted vea que yo quiero cooperar ustedes tenían que parar al que venían vía contraria a mí no me venga hablando de eso se niega oiga deme mi licencia venga usted tiene la fusta en mi cosa amigo venga acá usted tiene problemas no te preocupes no te preocupes no te preocupes si quiere poner multa ponga multa usted tiene toda mi información ya le dije a usted ponga la multa que usted quiera poner y deme mi documento que necesito e-mail respetame respetame mi derecho si quiere poner una multa pongala por la que usted le dé su gana pero deme mi documento que necesito e-mail permítame el seguro ok está bien yo tengo una emergencia aquí con un amé indecente que me tiene parado en la república de colombia y la monumental yo tengo una mujer embarazada la cual la llevo para el hospital ahora mismo y le estoy enseñando pruebas le di todo mi documento y el señor aquí me tiene retenido y yo quisiera que me manden una ambulancia aquí para que chequeen a mi esposa a mi me tienen parado aquí sin ningún tipo sin ningún tipo de cosa yo necesito una emergencia porque mi esposa está embarazada y tiene 6 meses nosotros vamos para el hospital ahora y yo le enseñé todos los documentos a este señor para que me deje ir o para que ponga multa lo que él crea y él aún así le tiene aquí retenido exactamente un DGC en la misma esquina yo tengo todo grabado para que después si pasa algo con la esposa mía esta persona tenga que responder ante la justicia mi esposa mi esposa hace como a media hora empezó con unos dolores en la parte baja del estómago discúlpenme que me metí el teléfono en la cartera pero llamé el 911 el que estoy indecente eso es lo que a ellos les gusta que le hagan que se le paren de frente y le enseñen que ellos son unos fome mía principalmente tú el que anda haciendo imprudencia no lo para por favor dele a me gusta comparte este video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo y este pueda ver lo que supuestamente van a hacer con la nueva emisión de las células que se van a estar efectuando en este año en donde Yadira Marte de una manera contundente y clara expresa el supuesto plan que tienen para realizar diferentes actos que en ocasiones no están de acuerdo con la ley necesito que me dejen en los comentarios de este video si usted está de acuerdo con la nueva cédula que quiere implementar este gobierno con la nueva emisión de una cédula nueva déjeme su opinión en los comentarios si usted está a favor o en contra de que se cree una cédula nueva vamos a ver el video porque no vamos a aceptar más injerencia de la ONU en este país la constitución en el artículo 3 le prohíbe a los organismos internacionales hacer injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana los tratados internacionales de derechos humanos para lo que tiene que ver con la República Dominicana no aplican todas las culturas y todos los países tienen defensores a nivel internacional tienen un lobby internacional que defiende que defiende los derechos de sus ciudadanos y de manera directa defienden siempre defienden siempre a sus culturas los únicos los únicos ciudadanos del planeta Tierra que no tienen un lobby para la dominicanidad que no tienen un lobby para defender los derechos del pueblo dominicano que no hay un lobby para desmentir las aberraciones del lobby del vecinito país que se la pasan dando lata hablando en contra de nosotros y diciendo que ellos son los más sufridos porque aquí se le hace de todo menos reconocer que su propio país sus gobiernos sus congresistas y todo su lobby internacional lo único que saben es pedir dinero en nombre de la pobreza un país que se maneja con un presupuesto general de dádivas de 12.700 ONG que han tomado el tema de la pobreza como un lucro personal en donde cada 100 dólares que reciben esa ONG 75 son para gasto administrativo perdón 85 son para gasto administrativo y 15% son para resolverle algún problema de manera meda la ganaria a esas personas no hay una cultura que más a esa cultura que su propia cultura miren que sus propios pueblanos ni siquiera se hablan entre ellos por un tema de clase social y un tema económico entonces pretender que República Dominicana se haga responsable de un país que es un estado fallido de un país que no tiene banco central de un país que no tiene congreso de un país que no tiene presidente de un país donde el 65% de las personas de ese país son analfabetas total con un estado de salvajismo extremo entiendo que República Dominicana tiene que de manera aguerrida y de manera tajante sin importar las críticas que se hagan República Dominicana debe tomar las medidas que representen a la República Dominicana y que salvaguarde lo que es la soberanía y la protección de la dominicanidad para el pueblo dominicano el objetivo de todo político que aspira la política en este país el único objetivo es salvaguardar los derechos fundamentales del pueblo dominicano y de los ciudadanos dominicanos que son los que lo eligieron y son los que van a pagar los impuestos para que se legisle de manera correcta para el pueblo dominicano los legisladores que tenemos hasta ahora ninguno legisla para el pueblo dominicano la mayoría de esos legisladores legisla para su propio beneficio y para su propio beneficio y para el beneficio de los empresarios que son los que le dicen a ellos lo que ellos tienen que hacer con relación al país están naciendo 1200 millones del vecino país diario estamos hablando de casi un promedio de 450 mil millones del vecino país al año a los cuales se le están entregando de manera irresponsable actas de nacimientos dominicanas y esa nueva reforma fiscal con ese nuevo cambio de cédula que va a haber ahora en octubre 2024 en donde se está haciendo una campaña para cambiar la cédula de identidad y electoral que posee el pueblo dominicano de manera aguerrida clara y explícita digo que esa va a ser la tapa que le puso como dicen la tapa que se le puso al vaso para que no se derrame la tapa al pomo como dicen porque ellos van a utilizar el mecanismo de la cédula nueva para ellos empezar a legalizar todos esos refugiados que están dándole albergue y se le están dando en este país todos los beneficios que no se le da a un ciudadano pobre de este país entonces si tú le metes una cédula nueva con un montón de refugiados tú no vas a saber quién es dominicano y quién no es dominicano en ese contexto Moné gracias gracias por la por la por el sticker y bueno para retirarme pues vuelvo otra vez y la invito a que este domingo 14 Jenny gracias domingo 14 a la 1 de la tarde vamos a estar la antigua orden una servidora y todos aquellos dominicanos que nos quieran acompañar vamos a estar en la parada del metro del Abraham Lincoln de ahí vamos a pues caminar hacia el congreso de la república dominicana vamos a llevar unas pancartas indicando todos los que se le han hecho a todos los ciudadanos y que estas han quedado impunes y no hemos visto nunca que un dominicano ha sido lacerado ser senado no hemos visto ninguno de los organismos internacionales abogando por la defensa de los derechos humanos gracias Juan Peralta de estos dominicanos república dominicana necesita un lobby de dominicano que salga a enfrentar y a desmentir todas las aberraciones internacionales Tony gracias que se hacen en contra del pueblo dominicano no hay un proceso más grande que una dominicana vaya a un hospital a dar a luz y no haya una camilla y se le trate como si ella fuera una extranjera sin embargo va a una del vecino país y se le trata con todos los servicios de rigor no se le pregunta nada y se le dan todas las atenciones del lugar entonces aquí los que somos somos nosotros en nuestra propia tierra y no podemos como ciudadanos seguir permitiendo semejante atropello y semejante de nosotros los ciudadanos dominicanos en nuestro propio país nosotros no podemos seguir permitiendo por quedarnos de manera pasiva para que no nos llamen R o para que no nos llamen X mira que nos llamen como le dé su gana que nos llamen como le dé su gana pero no lo vamos a seguir tolerando y le vamos a decir al gobierno que si el gobierno no comienza a sacarlos a ellos de los diferentes lugares lo vamos a sacar nosotros y el gobierno va a tener que ser responsable con el derramamiento de ese arme en este país porque al presidente se le paga para que gobierne para los dominicanos a los cuarrias se le paga para que cuiden la soberanía nacional en la ley 139-13 a los policías se le paga para que protejan al ciudadano dominicano en la ley 590-16 a los legisladores se le paga para que hayan leyes que favorezcan al pueblo dominicano no para que cobren los impuestos nuestros y ellos vayan a hacer lo que a ellos se les pega en ganas así que tenemos que dejar de ser ciudadanos pasivos pararnos de nuestra silla quitarnos de nuestras comodidades en nuestras casas y salir a la calle a defender lo que es nuestro nosotros no vinimos a mendigarle a nadie nuestro país nuestro país es nuestro nuestro oro es nuestro nuestro uranio es nuestro nuestras playas son nuestras y si nosotros no peleamos por ellas pues mire que va a venir otro y nos las van a quitar y no entonces nosotros en nuestro propio país vamos a ser ciudadanos de quinta categoría no podemos seguir siendo ciudadanos pasivos no podemos dejar de hacer cosas para que no nos digan que somos los que ellos les den sus ganas que digan lo que les den las ganas que nosotros somos nosotros lo que sí sabemos es que somos ciudadanos dominicanos no podemos Gracias.